¿Ya te comiste la banana? ¿Sí? ¿Y tú estás comiendo? Sí, en la mitad de la mitad. Ok. ¿Ya te llenaste? ¿Sí? Se come una frutita porque se aburren de lo mismo. ¿Verdad? ¿Ya? Judy está comiendo manzana. Vamos. Bájate para ponerte tus cosas. Vamos a echarte perfume. Maitecita ya está lista. Ya está, ya está lista con sus botitas. Su legging, su vestidito, su peinadito. Así es, ¿ya? ¿Ya? ¿Ya, mami? Vamos. Ahí está Adrián. Va a comer el le gusta stroberri. Cada uno elige todo lo que quiera comer de fruta. Pues eligió stroberri. Ahí está, ya está listo también. Falta su suero. Judy, ¿te falta poco, mami? ¿Sí? Me están haciendo, me están haciendo chiquito, ¿sí? No, no, Ginger. No, no estamos haciendo jugos. Estoy aquí, esto es una tienda donde hace jugos y todo. La comida. Hola, ¿cómo están? Buenos días, chicas. Buenos, buenos días. Hoy día feliz jueves. Y pues ya me voy a trajar. Me puse esta suera porque allá hace mucho frío. Yo me puse este pantalón y nada, nos vamos a trabajar. Hoy día me va a tocar también un día sola. Y pues mi uña se rompió aquí en la casa la vez pasada. No me he ido la arreglada. Me vi saliendo de trabajo. Voy a que me la arregle. Un besito. Bye. Chicas, me voy a recoger los niños. Está bebiendo horrible. Me voy a poner eso para no mojarlo. Vamos. Está bebiendo súper, súper, súper fuerte. Aquí están las princesas. Hola. 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 Mami. Eh, 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 eh. Mapa. Eh, eh, eh. La cadera. Eso, Yuri. Eso, Yuri. Eh. Vamos, Maite. Eso. La pierna. Los hombros. y y hola chicas hola ya llegué de trabajar los niños están por ahí los fueron jugar soccer las niñas están por ahí jugando adrencito también estoy por ahí cuando mire voy a hacer un postre que es gelatina con leche o sea esta leche es evaporada hay que frizar la está aguada entonces voy a meterla a frizar por unos yo creo que 20 minutos o 30 minutos no tiene que estar exactamente hielo sino tiene que estar como con un poquito de hielo un poquito de agua así como cremosita pues así que vamos a ponerla a frizar unos 20 25 minutos medio y 30 minutos o medio una hora no se depende mi nevera fresa de verdad muy 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 rápido mientras tanto voy a ir a preparar lo que estoy preparando un caldito porque adrián estuvo vomitando en la escuela porque estuvo mitando la escuela y tan en la escuela porque le dio asco algo pero de todas maneras como que no quiere comer mucho y mis abuela ya dejó cocinado entonces voy a hacer estoy haciendo este caldito voy a sacarle las impurezas y es un caldito suavecito yo también voy a tomar este caldito y a ver vamos a grabar ok un poquitico de todo y también pues vamos a enseñarles cómo hago ese postre de gelatina lo único que necesitas es esa leche evaporada frizada que la tenemos que batir y necesitamos gelatina gelatina del sabor que tú quieras obviamente a mí y a todos los niños aquí nos gusta fresa porque no sé pero nos gusta eso solo esos dos ingredientes tú vas a necesitar mire mi amiga me acomodó las uñas esa no la quise sacar porque me gusta mucho pero me puso corazoncito está súper súper chulas bien bonitas bueno entonces vamos a avanzar eso ya los niños almorzaron obviamente ya almorzaron y a ver que mañana es viernes me puse esto cuando en trabajo lo compré por ahí en este en un cómo se llama una una tienda de dollar tree me gustó mucho me la compré y bueno me cambié la camiseta para hacer cosas en la casa tenemos que doblar mucha ropa chicas que ven que venía a ayudar por favor bueno vamos a pelar papas solo un poquito me puse squash me gusta con squash voy a pelar estas dos papas todos me dicen Andrea cómo tú puedes hacer tantas cosas con estas uñas súper fácil no me demoró nada no le quito nada de cáscara poquitito se apagó la carretera es casi las 5 de la tarde chicas que vamos a hacer solo dos papitas vamos a quitarle todo esto que tiene el caldo hay algunas personas que no lo quitan hay muchas personas que lo dejan ahí no lo quitan, pues yo creo hay que rico huele ese pollo lo que le eche solo es carabacil squash el squash como no se como se dice squash no se zapallo creo o no se si es lo mismo zapallo y squash no se chico le voy a echar zucchini esta zucchini y le voy a echar zapallito verde este y un maduro es lo único que le voy a echar al caldo y también también compre esto mira que rico super rico super rico super rico a ver a veces por ejemplo a Maite le gusta esto el zucchini le gusta con cáscara adrián también a judy no a judy no le gusta ni con cáscara ni sin cáscara chicas una cosa que no no le gusta pero para que se lo coma se lo tengo que derretir y ay papi se lo tengo que derretir en el mismo como se llama en el mismo caldo es que mira ustedes dirán ay Andrea está echando todo tan grande pero no no queda grande no queda grande porque yo el squash lo derrito lo machuco con este con el tenedor yo lo machuco para que no queden tenito me entiendo este yo lo he hecho porque a mi me gusta entonces esto yo lo he hecho casi todo junto porque porque no a los niños adrián que estoy diciendo esta sopa para adrián porque como les dije ha vomitado entonces a Adrián no le gusta no le gusta para empezar no le gustan los caldos porque a chicas no se no le gustan los caldos a Judy tampoco misa él dice si pero ellos comen caldo por sus hijos pero cuando yo les pregunto quieren caldo me dicen no porque toca comer no lo comen si no pues no esto yo lo he hecho así entero no se asusten que les voy a enseñar como queda no va a quedar pues así todo grandote para no para no ok mami ay chicas me olvidé de poner agua poner agua me olvidé de poner a frisar la leche vamos a poner a frisar la leche para eso lo tengo que abrir tengo que lavar eso o voy a guardar eso tengo que abrirlo ¿por qué no abro? porque a la hora que ya está así frisada es difícil abrir la lata entonces lo abre así y ya la raspas así la metes a frisar la metemos a frisar y ya está igual se llama gelatina con leche gelatina con leche acá a los niños les gusta mucho miren este es el cake que compré para 10 San Valentín está bien viejo no todos quisieron pero bueno vamos a dejar que se cocine y este caldo se hizo vamos a limpiar acá vamos a lavar todo esto chicos yo creo que las voy a mover porque tengo que guardar estas cositas vamos a moverlas por aquí voy a guardar los platos porque si no pues se salió se salió a ver a ver la 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!